El Senado recibe iniciativa ciudadana en materia de educación. Francisco Montaño, buenas tardes, tú tienes los detalles. Buenas tardes, Eduardo Poesí, Enrique Enríquez, el secretario general de la sección 9 de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, entregó al Senado de la República una iniciativa ciudadana para modificar los artículos 3º y 73 de la Constitución y abrogar la reforma educativa. El proyecto, respaldado con cerca de medio millón de firmas, plantea una evaluación realizada por los propios maestros y estudiantes que no sea punitiva ni implique sanciones laborales o administrativas para los docentes. De igual forma, suprime lo relativo a la evaluación obligatoria o considerar que esta es solo una de las condiciones que se debe tomar en cuenta para su ingreso, promoción y reconocimiento de los maestros. La ley general del servicio profesional docente, ya que afirma, atenta contra los derechos de los trabajadores de la educación al obligarlos a someterse a una evaluación de desempeño y capacidades para permanecer en el servicio docente. Por su parte, el vicepresidente de la mesa directiva del Senado, Luis Jiménez, destacó que una vez que se verifiquen las firmas por el INE, comenzará el proceso de revisión de la iniciativa en el que podrá participar la CENTE para sustentar los motivos de su propuesta. Esta es mi información, Eduardo. Muy bien, Francisco Montaño, muy completa la información. Te agradezco mucho y además por tus comentarios. Seguimos pendientes, Eduardo. ¡Vámonos a la cámara!